Música Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ya, ya casi, ya casi Ya lo dejaste a la Florentina Que mueva a ser de Dios, perdita pa' ti Hijito mío, donde quiera que tú vayas Lleva siempre mis consejos Sí, mamita Si por culpa de tu mujer A tu madre no das de comer Rosano te vas a volver ¿Y qué más han traído? Acá han traído Chuchito ¿A mí? Me recuerdo que estoy muy solita Tu papito no viene a verme ¿Y tu mamá? ¿No me meterás en la misma casa con tu mamá? ¿Por qué, Chuchito? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname, Chuchito, por mi amor El Ragao ¿Por qué? Perdóname, Chuchito, por mi amor ¿Por qué? ¿Por qué?